Hoy ya no estás a mi lado, amor mío, te has ido muy lejos. Aunque te hayas marchado, vida mía, fue tu deseo lo mejor. Sabes, todavía te quiero, todavía te extraño, y de tanto llorarte, ya no, ya no tengo lágrimas. Sé que mi amor se fue muy lejos, esta vez me abandono, y si alguien la ve, voy a pedirle. Que esto le diga, por favor, que la quiero, que la quiero, que me espero, loco estoy. Y hoy, ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas, mucho he llorado. Ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas, se me ha secado, desde aquella tarde me sentí cobarde, cuando ella se fue. Y hoy, ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas, qué mala suerte. Ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas, siento la muerte. Desde que se fue, me dejó, se fue. Que la quiero, que la quiero, que me muero, por su amor. Y hoy, ya no tengo lágrimas, ya no tengo lágrimas, mucho he llorado. Ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas, se me ha secado. Desde aquella tarde me sentí cobarde, cuando ella se fue. Y hoy, ya no tengo lágrimas, ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas. Mucho he llorado, ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas, siento la muerte. Desde que se fue, me dejó, se fue. Desde que se fue, me dejó, me dejó. Gracias.